Recuperar la universidad para el Perú La universidad peruana se encuentra abandonada. La multiplicación de estudiantes y universidades que ocurren en las últimas décadas es un fenómeno que sucede sin proyecto y sin recursos. Esta masificación responde más al clientelismo de los políticos en el caso de las instituciones estatales y al afán de lucro de algunos empresarios inescrupulosos en el caso de las instituciones privadas que a las demandas del mercado y o las necesidades del país. La mayor cantidad de estudiantes van a carreras de tiza y pizarra, carreras baratas cuyo mercado se encuentra saturado en el corto y mediano plazo a la par que la inversión pública en investigación básica y aplicada cuyo agente fundamental es la universidad, ha disminuido en 70% en los últimos 35 años. ¿Qué queda en este páramo académico? Algunos maestros que mantienen islotes de excelencia a pesar de la adversidad y algunas universidades que como excepción pueden todavía mantener el nombre de tales. En este concierto la universidad viene dejando de ser un espacio público de debate de ideas, producción de conocimientos y especialmente pensamiento crítico sobre los problemas en Perú. La tendencia es así a convertirse en un terreno dispuesto para el asalto y la privatización que convoca camarillas de profesores mediocres dispuestos a medrar de la pobreza en las universidades estatales, grupos radicales que insisten en el violentismo y el amedrentamiento de antaño y dueños insolentes que engañan estudiantes así como toman y despiden profesores y rectores a su antojo. La salida para esta situación es recuperar la universidad como una institución pública más allá de si sus promotores son estatales o privados. Pública en el sentido de que es una institución que da servicios públicos como la enseñanza profesional, la investigación y la proyección social. Pública también porque debe ser y en buena parte de nuestra vida republicana lo ha sido una institución de encuentro entre estudiantes y académicos de distinto origen para intercambiar puntos de vista sobre los avances del conocimiento y la situación del Perú y del mundo. Pública asimismo porque en sus claustros se debe formar opinión sobre lo que es de todos, llámese ciudad, región, país y nación. Pública por último porque es manejada por su comunidad universitaria y ella puede acceder vía la gratuidad en el caso de las nacionales o el crédito de las pensiones escalonadas en el caso de las privadas todos los que tengan la capacidad necesaria. La universidad es una institución indispensable y se encuentra en emergencia. merece por tanto la atención del país y en especial de los poderes públicos. En este sentido, en los últimos cuatro años viene discutiéndose un nuevo proyecto de ley universitaria en el Congreso de la República que busca atacar los problemas de fondo de esta institución tanto en sus variantes estatal como privada. Sin embargo, diversas fuerzas que hoy gozan del desorden existente conspiran permanentemente para que no se dé ninguna ley y puedan seguir gozando de la precariedad institucional existente. Hay necesidad que en esta coyuntura electoral se ponga a debate. No hay país que haya alcanzado el desarrollo sin una inversión importante y ordenada en la producción de conocimientos y la formación profesional. Por ello, debe darse de acuerdo y no de espaldas a lo que demanda el desarrollo del mercado y las necesidades de la población. Muchas gracias.